Decreto que aparece en el blog latino oficial del 14 del 2, fue ayer, ayer justamente. El Presidente de la Nación decreta, artículo 1, tiene dos artículos nada más. Desígnase con carácter de ad honorem, esto me llamó la atención, ad honorem a partir del 30 de enero en el cargo del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, al licenciado Daniel Scioli, Daniel Osvaldo Scioli, ad honorem, dice el decreto, sin sueldo. No va a cobrar. Impresionante.